El día de hoy vamos a hacer el tutorial de cómo bañarnos con agua Necesitamos estar sucios, por lo menos no habernos bañado en 365 baños Necesitamos una taza, agua de la que moja Sacamos agua de la que orinan los monos y de los que cagan los micos Llevamos así a la cabeza, nos la echamos Nos echamos un poquito de jabón fa Nos echamos un poquito de limpio para blanquear Nos echamos un poquito de jabón tras Nos echamos un poquito de shampoo Leemos las instrucciones Agite suavemente Nos echamos en el cabello, poquito Agita suavemente Si hay contacto con los ojos, lave con abundante agua Usamos el estropajo de 1500 años Jugamos con el shampoo y nos hacemos la cresta del manager man Y jugamos muy bien Y así quedamos limpios ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está.